Antes de hablar, antes de hablar... Caminando por estas calles, sin un rumbo muy claro... Te fuiste de nuevo, nos mentiste una vez más... Padre, son las 4 de la mañana, nuevamente al agua fría... Para estar en control y entrar a un lugar donde nunca quise estar... Baja la mirada y recuérdalo, nunca reniegues de donde vienes... Mira a los costados y verás que eres tu voz siempre contigo... Gracias por todo lo bueno y lo malo, parece todo tan volatil... Así que cuenta, cuéntame tu historia, como es que saliste vencedor del sol... Los gritos caen, sigues ninguneando... Mostraré lo rudo y tranquilo cuando estuve solo... Así que ven, ven, ven... Cuéntame tu historia, solamente te voy a escuchar... Antes de hablar... Mmmmm... 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 Muestran sus propios temores Adonde van sus secretos más oscuros de sus vidas Cuando al final llegarán y estarán en un lugar Donde nunca quisieron estar Por eso gracias por todo lo bueno y lo malo que algún día tuve que vivir Por eso gracias por todo lo bueno y lo malo tu destino ya está marcado Por eso gracias por todo lo bueno y lo malo que algún día tuve que enfrentar Por eso gracias por todo lo bueno y lo malo tu destino ya está marcado Mi destino ya está marcado Sus destinos ya están marcados Antes de hablar Antes de hablar Shhh Shhh Shhh